bueno al parecer me pude meter en una zona de guerra de este juego a ver cómo funcionan no tengo la menor idea pero estoy aquí es una operación o algo así se llama el mapa es inmenso como puedo ver así que se supone que hay tres cañones ahí debajo y tenemos que controlar los tres para destruir la la nave de de la república esto me encanta mola mucho y justo se conecta han us a buenas horas por ello salón sí ya veo gente niveles 14 y tal voy a matar a éste dios que lag me da ah lag no puedo hacer nada maldita sea ha escapado ha huido toma toma he dicho no corras por qué corren todos dejad de escapar que sólo os quiero matar un poco bien que ostias les pego esto ya es nuestro prácticamente venga 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 es nuestro jaja y lo cogí ya que bueno que soy si claro vas a cogerlo tu si si flipa flipa colega ah bien bien pero vamos ganando aquí te pone la vida de cada nave parece que la nuestra tiene 30 puntos más me gusta mucho más estos escenarios que los del wow los del wow son más aburridillos en este sentido es decir fijaros como moda ah han cogido una de ellos esa creo no sé ah no esta esta han cogido maldita sea yo a mi llama he caído bueno o sea que los rojos son ellos vale 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 los rojos son ellos los verdes somos nosotros es que los sims verdes no me sonaba bien pero bueno parece que sí así que voy solo un nivel 10 a intentar hacer algo y encima no sé a dónde voy siquiera seguro que por aquí no es pero bueno no es justo dar vueltas hijo de eso voy a coger la otra mientras ah hay un combate ahí venga que ya llego ya llego a ayudaros refuerzos los refuerzos ya llegan chicos venga vamos a ganar a estos tíos hijo de la gran se llama cabrón este ah me han quitado los puntos capullos y voy a cogerlo yo bueno da igual nos están pegando con dos que hacemos nos van a matar nos van a matar nos van a coger esta también no debería abandonarla sí porque ya viene uno pero no me gusta la idea de quedarme solo mientras tanto reclutando gente aleatoria así que vamos ganando pero dos contra uno no por mucho tiempo nos están disparando venga chicos conseguid esa torre pero pero si ni siquiera intentan atacarlos están todos ahí ah voy a esconderme bueno esto es muy divertido verdad vamos ganando por cinco puntos de momento aunque eso pronto va a cambiar creo porque tienen dos ellos y nosotros una ya vamos igualados la gente está haciendo algo pero alguien es unbeatable porque si bien ya me atacan dos genial vamos a perder incluso esta maldita sea que malos que son que malos que son tres cero nos van a ganar nos van a ganar bueno están cogiendo uno al menos voy a intentar coger esta mientras bien esta si que la vamos a coger pero la otra nos la han quitado y tienen 35 puntos de ventaja pero cuando cojamos esta serán 40 ya son 40 bueno bueno no todo está perdido hemos empezado bien luego hemos flaqueado un poco pero buena si claro si vas a escapar venga 35 de distancia o sea diferencia casi los tenemos chicos defended esto unos 30 han cogido a otra maldita sea coged la otra la más lejana yo creía que el mapa era el revés pero no la batería está bajo la demanda bien 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 vamos dos una otra vez 25 de diferencia siempre quiero decir distancia vienen dos a por nosotros tres a por nosotros maldita sea uy 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 tenemos que focusear vamos 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 que al menos quiero matar a uno ah ni uno mate maldita sea niveles altos estos nos van a quitar otra vamos igualados nos han quitado otra maldita sea venga chicos que nosotros podemos vamos 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 al centro y para adentro 15 diferencias por qué digo distancia qué penoso esto eso no sí claro claro que sí campeón vas a cogerlo todo tú venga 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 maldita sea maldita sea tenía que meterme un área ahí casi lo cojo casi lo cojo casi lo cojo ah zorra maldita sea áreas ah que era eso vale no sé que era eso pero era bastante molesto y sin embargo fijaros por bug la estaba cogiendo aún aunque estaba muerto vaya vaya nos van a matar nos van a matar nos van a matar 40 puntos de diferencia 40 puntos de diferencia venga cogemos una tercera chicos van a coger otra de ellos ahora no te pares claro que sí claro que sí campeón que demonios se teletransportó porque sí toma crítico vamos 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 20 de distancia que podemos voy a cogerla ah me va a quitar ese venga 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 aaa la mía jajá muere jedi escoria jedi Tú también mueres Eso no me gusta lo que me hacen 15 puntos de diferencia Sí, sí Me van a matar Pero no moriré en vano He conseguido algo Me han metido un crítico de 3.000 casi Tenemos las 3 5 de diferencia Venga, van a coger la central Pero ya van perdiendo Venga, venga, venga 10 Van a coger la central No, sí, ya la cogen Vamos Wow, cuando tienes las 3 La diferencia es brutal No vas a cogerla, cabrón Nadie va a cogerla de vosotros ¡Fuera de aquí! ¡Es mi territorio! Pero no os dais cuenta Que solo intento ganar tiempo Nada más Y lo hice Porque vino mi amiguito Y os quito tiempo 80 de diferencia Ya van perdiendo Pero brutalmente Si no consiguen Otro cañón pronto Ya han perdido Esto será divertido Cuando el clan Sea más grande Y tengamos más control Sobre La organización Y eso Porque ahora mismo Estamos yendo Todos donde podemos Y no hacemos nada Con esto 110 de diferencia Ya está Ya han perdido Aunque cojan esto La van a coger ahora Dios, que críticos meten ¿No? ¿Qué nivel es ese? O sea, a nivel 20 O algo Que me meten Dos o tres críticos Seguidos de De 3.000 Y ya está A ver Diferencia de 135 125, perdón Tienen dos ahora Pero Creo que ya no les dará tiempo Podré montar Porque vamos a conseguir Segunda seguramente De hecho ya estamos Consiguiendo la de la mitad Creo La de la mitad Y ellos tienen Esa controlada Por una persona Voy a cogerla Si puedo No, son dos No voy a cogerla Adiós Ah Cobardía ¿Qué queréis que la haga? Voy a coger esto Mientras ellos están distraídos Sí, venga Méteme críticos De 3.000 Pero, pero Si estoy detrás de esto No puedes atacarme Otra vez Otra vez Ah, ah Muere Bien Ya son más que nosotros Eso no me gusta Vamos No os fijéis en mí Solo estoy aquí Haciendo nada Un segundo Ah, en el último segundo Serás cabrón Ah, maldita sea Iba a coger los puntos Y me los han quitado De la nariz Pero han perdido ya 80 puntos de diferencia Me han dado una medalla Por matar a 10 enemigos Está mal Lo que no me gusta del chat Es que lo pone todo En el mismo color Y te pierdes fácilmente Vale, han cogido La del medio Y básicamente ya hemos ganado Sentid la fuerza Del lado oscuro De la fuerza Fuerza al cuadrado Sí, sí ¿19? ¿Nivel 19? Eso Es demasiado Sí, corre Sí Claro que sí Mira lo que hago Ah, hemos ganado Toma A ver Daño Soy de los más bajos Por supuesto Pero Tengo Poquitas muertes También Pero al menos Tengo medallas Así es como fue La primera victoria En el Star Wars No estuvo mal No estuvo mal Es que la otra ninguna Más